La diputada Perla Castillo dio a conocer que el país ha tenido grandes avances en materia de salud, aunque no brindó cifras. Uno de los principales está la reducción de la mortalidad infantil y desarrollo de las jornadas de vacunación casa a casa contra la pandemia, entre otros avances de infraestructura. Habiendo avanzado en la reducción de la tasa de mortalidad infantil con los programas de atención pre y post natal, controles y vigilancia en las jornadas de vacunación, con un desarrollo de jornada amplio casa a casa. Otro de los principales compromisos de nuestro buen gobierno ha sido garantizar la protección de la vida de las personas, especialmente de las madres, habiendo obtenido resultados importantes en la reducción de la mortalidad materna a nivel nacional. Hoy Nicaragua cuenta con 178 casas maternas. Hemos logrado construir la red de infraestructura de salud pública más grande de Centroamérica, contando hoy con 20 hospitales nuevos, con una proyección de 12 hospitales más. Rehabilitación de 46 hospitales, 1.259 puestos médicos, 192 centros de salud y reforzando 67 clínicas móviles. Castillo dijo que Nicaragua cuenta con un laboratorio biológico molecular capaz de realizar pruebas de varias enfermedades, entre ellas el COVID. Cuenta con un laboratorio biológico molecular capaz de analizar pruebas de varias enfermedades, entre ellas la COVID-19. Es el segundo laboratorio más avanzado de la región, que cuenta con un reconocimiento de la OMS en un nivel 3 de bioseguridad. Contamos con el Instituto Latinoamericano de Biotecnología, único en Centroamérica, el tercero en Latinoamérica, con una capacidad de exportar inmunizantes y antigripales a diferentes países de la región. Nos preparamos en la pandemia. Aquí lo hicimos de manera anticipada. Trabajamos en la conformación de la Comisión Interinstitucional, con un personal de salud altamente capacitada.